Mi habitación Sus besos son de ácido, sulfúrico, adictivo Te gustan, te enganchan, pero te deshacen el alma Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos Sus ojos son como las calles